Hola que tal amigos y amigas en esta ocasión con un nuevo vídeo continuando con la serie de vídeos de gestores de descarga para linux en esta ocasión venimos con stream download manager si en su versión 6.0 bueno primero como ya sabemos no para descargarlo vamos a su página oficial el link estará en la descripción y bueno aquí nos muestran las principales características y bueno está disponible para las plataformas de windows linux 64 y 32 bit mac y también en la versión punto java así que ésta se da con lo que es el java para no tener ningún problema descargamos este es como una versión más universal universal del programa pero bueno en nuestro caso vamos a descargar la versión de linux 32 o 64 bits en mi caso sería la de 32 bits nada más presionó aquí y empezaría la descarga bueno una vez descargado el programa nos queda un archivo punto tar xz a este archivo vamos a dar opción y extraer aquí aquí empieza la extracción de el programa bueno aquí ha terminado la extracción abrimos la carpeta y aquí nos dan dos archivitos uno que es nos dice cómo instalarlo si bueno primero nos dice que abramos una terminal si luego busquemos el archivo nos ubicamos en la carpeta donde está el archivo y luego ejecutamos el archivo como súper usuario o como root si y luego ejecutar el siguiente archivo no luego que no es en el caso de gento pedora y vamos a utilizar los siguientes comandos eso va a depender de nuestra distribución bueno entonces qué hacemos abrimos una terminal ahora nos ubicamos en la carpeta donde está el archivo entonces escribimos cd y el nombre de la carpeta pulsando la tecla tab nos aparece automáticamente la carpeta y luego aquí que pulsamos punto barra y luego el nombre del archivo instalador que sería este que está aquí y ejecuta pero qué pasa tenemos que hacerlo como súper usuario como lo hacemos con sudo sub enter y nuestra contraseña ahora sí escribimos el comando entonces punto barra y el nombre del archivo presionamos enter bueno aquí ya empieza a instalar el archivo quizás a lo que sería su instalación bueno aquí ya la instalación como vemos ya ha terminado de súper rápido bueno y ahora que hacemos vamos a aplicaciones internet y stream download manager si entonces aquí vemos la interfaz del programa aquí como ya había dicho antes está en su versión 6.2 si de 9 de noviembre de 2016 este sin duda de los mejores gestores de carga para linux bueno vamos a aquí podemos agregar descarga automáticamente añadir url nada más pegamos el el archivo o también tiene la opción para sí lo que sería su integración con los los navegadores no aquí entonces vamos donde dice tools browser interaction y aquí nos aparece con chrome opera podemos presionar ahí y nos redirigirá a al siguiente archivo no entonces aquí esto lo podemos copiar presionando en copiar luego abrimos el navegador en el caso tengo cromio abrimos el navegador copiamos el código lo pegamos y luego habilitamos la extensión en el mismo caso hacemos como si la firefox si aquí en mi caso ya yo tengo instalado y instalado la la extensión no entonces básicamente sería copiar y pegar en el enlace y luego presionamos en añadir a chrome si van a ir a a chrome y nos aparece yo en mi caso lo tengo deshabilitado aquí está marcamos en habilitar xdm helper en su versión 1.0 si aquí ya me aparece agregado a chrome si lo voy a ir podríamos realizar descarga si directamente y también integración con mozilla firefox igualmente copiar si abrimos el navegador de la misma manera podemos hacerlo de la misma manera podemos hacerlo ¿no? si aquí añadir a firefox ahí pues empieza la instalación instalada instala y en este caso se nos pide reiniciar el navegador y bueno básicamente esto sería todo aquí nos aparecen también las opciones básicas de Néstor que serían documentos, los archivos comprimidos, música, videos y programas ¿si? completados y completados y completados bueno entonces aquí ya se instala estaría disponible para usarse con con mozilla firefox y el navegador chrome o chromium o basados en estos ¿no? entonces que es lo que hace este un sector de descarga ¿no? el cual dice ¿no? en su propia página que es capaz de acelerar las descargas hasta 500% 500% y pues eso es muy cierto y bueno hasta aquí sería todo el video y nos vemos en la próxima recuerden que cualquier duda cualquier comentario pues pueden hacérmelo cualquier pregunta que tengan y espero les sirva si así fue por favor dejen su like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!